Muy bien, te embarcas en lo que debería de funcionar como un proyecto rápido de actualización, simplemente quieres cambiar un enchufe. Primero confirmas que no tienes electricidad, después quitas tus dos tornillos de montaje. Pero cuando intentas sacar el enchufe, te das cuenta de que no se mueve mucho y no sale lo suficiente y se siente ajustado. Después de seguir intentándolo y al quitar los tres terminales de tornillo, esto es lo que encuentras. Hay cables extremadamente cortos saliendo de la caja y no cumplen con el código. Ahora, esta es una casa antigua que ha sido actualizada varias veces a lo largo de los años, así que esto no es inusual. Y la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Permíteme mostrarte algunas opciones que te sacarán de esta situación de manera segura y también mencionaré el código eléctrico que debes cumplir en tu área. Entonces, hablando del código, ¿qué es lo que realmente deseas ver? Voy a simular un trozo de cable Romex aquí, lo que proporcionará un mejor ejemplo. Para cumplir con el código, lo que querrás es que la funda no metálica del cable Romex se extienda al menos un cuarto de pulgada a través de la caja. Luego, desde el extremo de la funda hasta el extremo de tu cable debería de haber al menos 6 pulgadas, con al menos 3 pulgadas extendiéndose más allá de la caja como tal. Esa sería la norma que estarías buscando. Ahora, en nuestro caso, los cables no tienen este recubrimiento o funda y tampoco se extienden más allá de una pulgada pasando la superficie de la caja. Entonces, la pregunta es, ¿qué opciones hay? Te mostraré tres opciones distintas y las dos primeras se centrarán en tratar de introducir más cable a la caja para cumplir con el código y tener suficiente cable para montar el enchufe de forma segura. Y la última opción es la que tendré que yo elegir en mi caso, donde voy a utilizar conectores en lugar de capuchones para alargar estos cables y proporcionarte suficiente longitud para trabajar de forma segura y asegurar la instalación del enchufe. Ahora, espero que el primer paso funcione para ti porque es por mucho el más sencillo y simplemente consiste en comprobar si tenemos un bucle de servicio o algo de cable extra detrás de la caja como tal. Para hacer esto, debes jalar de los cables, pero para hacerlo sin causar daño a los dos conductores, como el cable con línea y el neutral aquí, usaré mis alicates de cable o unos alicates o pinzas de punta fina para agarrar firmemente el cobre pelado y usaré la parte inferior para poder hacer palanca, tirando hacia arriba en los cables para ver si puedo conseguir un poco más de holgura de la caja. A veces esto funciona y te permitirá cumplir con el código teniendo esas 6 pulgadas más allá o por fuera de la funda no metálica y 3 pulgadas adicionales más allá de la superficie de la caja. Pero si eso no funciona, pasemos al paso número 2. El paso número 2, o más adecuadamente llamado opción 2, es si realmente tienes acceso al ROMAX o al cable antiguo que alimenta esta caja. Tal vez esté pasando por un espacio en la pared hacia el sótano o tal vez sube al ático y se conecta a una caja de empalmes o tal vez está cerca de tu panel eléctrico como tal. En ese caso, deberás tirar un nuevo tramo de ROMAX a través de esa sección. Y déjame darte algunos consejos y un ejemplo. Aquí yo estoy jalando un nuevo tramo de ROMAX 14-3 y ya he pelado todos los conductores. Estoy usando un conductor para conectarlo al cable antiguo que está en la caja. Entonces, quiero torcer a ambos lados firmemente y lo que estoy tratando de hacer es reducir la cantidad de cables sobresalientes y hacer que el paquete en general sea lo más pequeño posible para evitar que se enganchen en algo mientras lo vas jalando. Es muy importante envolver varias veces con cinta eléctrica o de aislar para que quede lo más liso posible mientras te preparas para tirar del cable antiguo que luego jalará del nuevo ROMAX hacia arriba. Luego, te metes al espacio del ático, sujetas tu cable y tiras de él hacia arriba a través de la cavidad de la pared. Ahora, el desafío con la opción 2 es que literalmente puedes encontrar un obstáculo. Y esto ocurre comúnmente cuando el cable antiguo que sube por la cavidad de la pared está asegurado con grapas a las vigas dentro de la pared. Eso obviamente dificultaría mucho estar jalando o tirando hacia el ático o hacia el sótano o al espacio bajo la casa, por lo que podría no ser una opción para ti, pero puedes intentarlo. Ahora, si en la opción 1 no tuviste holgura o no pudiste tirar nada de cable adicional hacia la caja y la opción 2 no es viable porque no tienes acceso al ROMAX o está asegurado en la cavidad de la pared, pasamos a la opción 3 que es la que yo voy a usar en esta situación. No sería raro que alguien use una pequeña tuerca de este tipo o capuchón para poder meter una extensión de cable y luego torcerlos juntos o unirlos dejando que la tuerca haga el trabajo o pretorcerlos previamente antes de colocar al capuchón. Ahora bien, la mayoría de las personas que hacen trabajos eléctricos de bricolaje y no tienen mucha experiencia, a menudo les resulta difícil trabajar con estos capuchones, especialmente si los cables son cortos, lo que complica aún más el problema. En este caso, prefiero realmente los conectores WAGO 2-2-1, especialmente el pequeño de dos hilos que es muy compacto y realmente ideal para este tipo de situaciones. Desafortunadamente tendré que recortar un poco de estos cables porque prefiero que haya un poco menos de cobre expuesto en mis dos conductores nuevos, así que los recortaré un poco y te mostraré lo fácil que son estos WAGOs de usar. Una vez que tenga mis cables existentes donde los quiero, tomaré mi WAGO y preinstalaré mi extensión aquí, asegurándome de que esté perfectamente encajada y llegue hasta el borde de la carcasa, así que está completamente encajado en la barra de bus. Luego simplemente abriré la otra palanca, nuevamente confirmando que el cable llegue hasta el fondo, y después cerraré la palanca y eso será todo. Ahora tienes el cable con línea extendido y hacemos lo mismo para el neutro y tierra. Entonces ahora con las extensiones, o la mayoría de las personas le llaman pigtails o resordas, ya están en su lugar, y voy a hacer un gancho en forma de J para la tierra, y lo colocaremos en sentido horario alrededor del tornillo verde, primero apretándolo, y este es un tomacorriente Legrand de 20 amperios de grado comercial, por lo que voy a usar lo que se llama conexión trasera, que es cuando simplemente pasas la sección recta del cable y luego al apretar el ternil del tornillo en realidad tira de una placa interna y eso es lo que realmente asegura el cable en cada uno de estos terminales. Esto sería en contraposición a hacer ganchos en forma de J en estos y luego ir en sentido horario alrededor de cada uno de los terminales para la línea y neutro. Una vez que está asegurado, querrás doblar los cables hacia atrás a la caja, no simplemente amontonarlos, así que trate de hacerlo de forma que cuando presiones el tomacorriente hacia adentro y lo asegures con los tornillos, los cables se doblen en su lugar como deseas y no solamente se empujen por toda la caja. Luego con el destornillador SX procederemos a asegurar los dos tornillos de montaje tratando de hacerlo lo más nivelado y a ras posible con el revestimiento de la pared. Apretamos, básicamente aquí terminamos y simplemente colocaremos la placa en la pared en su lugar y listo. Así que aunque prefiero la opción 1 o la opción 2, a veces como en esta situación tienes que optar por la opción 3 y empalmar esa longitud de cable adicional. Así que déjenme saber qué opinan. ¿Hubo alguna otra opción que me perdiera que a ustedes les haya servido en el pasado? Creo que para el Wago 221 este es un ejemplo perfecto de cómo facilita el trabajo en lugar de tener cables muy cortos y tratar de encajarlos en un espacio estrecho con la tuerca para cable. Ahora, si quieres un repaso o simplemente quieres ver lo básico de un tomacorrientes, ve este vídeo aquí mismo y te guiaré de principio a fin para brindarte el conocimiento para que te sientas cómodo y puedas realizar trabajos eléctricos en tu hogar de forma segura. Gracias por unirte al vídeo y te veo en el próximo. ¡Cuídate!